No puedo tomar café, porque el café me quita el sueño Solo puedo tomar té, porque tomándote me duermo Es la hojita del té, hierba tan medicinal Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote El doctor que a mí me ve, exclama con mucha guasa Que yo solo sanaré Cuando té tomé en la casa, en efecto té tomé Y tan dulce lo sentí Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote No puedo tomar café, porque el café me quita el sueño Solo puedo tomar té, porque tomándote me duermo Es la hojita del té, hierba tan medicinal Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote El doctor que a mí me ve, exclama con mucha guasa Que yo solo sanaré Cuando té tomé en la casa, en efecto té tomé Y tan dulce lo sentí Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote Que estaría todo el día, que estaría todo el día